Hola a todos, soy Luis Juan. Estamos aquí en cuenta para ver la posición más hermosa, la posición de Perón. Esta vez vamos a cuidar los 5 pasos. San Juan, el Bautista, María Magdalena y la Virgen, Ivánza Salena. Comenzamos. Pero si nos va a tener un poco para ayudar a su más persistencia. Comenzamos. La primera imagen es San Juan. Esta imagen es dirigida por artículos que no lograron la cruz, pero solo en la imagen. La primera imagen es la primera imagen. Amén. El segundo lugar, el bautismo. El segundo lugar, el bautismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Entra la vida es como un templo ¡Ese es el templo! Ahí está el templo ahí está en este sitio van a parar van a parar en el lado a este pueblo para que se cubren con plástico A ver si te agachiste, te estaba diciendo que ahora, a lo que debe de la iglesia. Ya también estoy viviendo con el mano. La pestaña, tú te estiré. Me va a hacer que no te miras, que es mi producto de la iglesia, que es mi producto de la iglesia, que es mi producto de la iglesia, que es mi producto de la iglesia. Ya te voy a liberar, ya te voy a liberar, ya te voy a liberar. Nos vemos más tarde en Tarantón, que te lleve a tus hijos de la iglesia. Hasta luego.